Vamos a liberar ahora una serpiente corredora, una mastigodrias, que nos trajo aquí el camarada Humberto, amigo de aquí del Museo de la Fauna y vamos a liberarla aquí mismo en el parque, ¿por qué? porque esta serpiente es común aquí en el Bacuitépec o por lo menos es de las que hemos registrado acá y ahora vamos a proceder a liberar esta preciosura serpiente corredora e inofensiva listo, muchas gracias transmitiendo desde el parque ecológico Bacuitépec en Jalapa, Veracruz, México